La fiscal de Estado, Gilda Pericones Val, dice que se avanza en la recuperación de 1.200 millones de pesos que el gobierno provincial invirtió en la reparación del Dicle Cadillal. La empresa está demandada por el reintegro de los más de 1.200 millones que Tucumán pagó para hacer la obra. Hemos obtenido una decisión de la Justicia Federal declarándose competente y estamos buscando una medida cautelar por ese valor de la empresa Camiensa que a su vez le paga a la concesionaria. Ayer han estado de visita en fiscalía sus abogados y representantes buscando alternativas a la eventual cautelar que ya por supuesto ven venir y hemos quedado en que cualquier propuesta debe ser hecha con seriedad, con fundamento y sujeta a que el gobernador la evalúe y la acepte. La idea es recuperar el dinero a través del embargo, que es el dinero que la provincia erogó para recuperar lo que gastamos, pero la obra sigue necesitando ser actualizada y completada. Y hoy estamos sacando, como yo le digo a la gente de la empresa, estamos sacando dinero de los maestros, de los policías y de los hospitales para atender una obra. Que es importantísima, sí, pero que le correspondía hacerla a la concesionaria.